Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós. Adiós, 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 querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, 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 querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.